Buenas noches, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional, lo que está ocurriendo ya, los planes que se vienen además es una catástrofe de dimensiones inconmensurables, ya no se puede medir esta catástrofe. Bueno, imaginemos lo peor que le podría ocurrir a la iglesia católica, al cuerpo místico de Cristo, ni nuestra imaginación ya puede llegar a tal nivel de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Fíjense nada más, ahora se va a celebrar el 50 aniversario de la Unión Europea y sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Se van a hacer unos paseos, misas entre paréntesis, en catedrales y basílicas de las más importantes de Europa y algo aterrador, pues va a haber en cada iglesia un tótem que va a vincular al país con la historia de la Santa Sede, con la historia de la supuesta iglesia católica, hermanos, que en estos momentos está ya hecha un desastre, pero que hay trigo y cizaña. Desgraciadamente, ahorita la cizaña está rebasando al trigo, pero el trigo está ahí, hermanos, está en todos lados. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es un tótem? Un tótem es una figura, es una representación de un animal grotesco, de una planta, de un símbolo de la naturaleza que evoca espíritus, que representa a una tribu, que representa a un espíritu también. Bien, imagínense nada más, ahora estos tótems van a estar en los templos católicos europeos que ya han perdido la fe verdadera desde hace quizás siglos, hermanos. Europa fue el primer continente que perdió la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Vean nada más, espantoso lo que está ocurriendo en España, ahora la conferencia episcopal de la Madre Patria, de quien trajo la fe verdadera al continente americano, a la Nueva España, está felicitando a los musulmanes por la conclusión del Ramadán. Los felicitan por tener deidades falsas. ¿Quién es Alá? Alá es la deidad número 30 más importante de la idolatría musulmana. No es el Dios verdadero, aunque le diga Bergoglio, aunque lo diga Juan Pablo II, aunque lo diga Benedicto XVI. Alá no es el Dios verdadero, no es la Santísima Trinidad. Es una abominación, es una deidad falsa. Pero la conferencia episcopal española los felicita de ese nivel, hermanos. Hay una, la verdad es que es una serie de noticias desgarradoras que estamos viendo todos los días. Antes lo veíamos cada mes, cada dos meses. Ahora, diario, hay dos o tres noticias de una calaña inimaginable, hermanos. ¿Qué más? Pues estos tótems van a tener hasta una liga, fíjense, un link en la web para que haya una página ligada a Vatican News, la página oficial del Vaticano, para que ahí se puedan vincular todos los católicos tibios que se dejan engañar, porque ya no podemos estar diciendo, ay, es que ese católico está engañado. No, hermanos, ya la inocencia ya no es una excusa. Además de este canal, de su servidor, hay muchísimos canales, hay muchísimas páginas web, hay muchísimas personas que están informando la verdad. Ya ningún católico puede decir que pecó de inocencia. ¿Por qué? Porque toda la verdad está saliendo a la luz. Entonces, desgraciadamente, estos católicos que se dicen inocentes van a entrar estos links, donde van a estar en comunión con estos tótems, que no son otra cosa más que demonios, y se va a celebrar el 50 aniversario de la Unión Europea. La Unión Europea, hermanos, es una bestia. Es una bestia que está unida a la Organización de las Naciones Unidas, al Vaticano traidor, va a estar unido al anticristo en España, en Inglaterra, en Francia. Hermanos, se están viendo ataques terribles, terribles a parroquias. En Francia se están quemando parroquias. La Catedral de Notre Dame, en España, no se diga, se están tumbando las cruces. En Inglaterra, desde hace siglos, se está masacrando a la fe católica. Es un país ya protestante, gobernado por la gran logia de Inglaterra, y a partir de esta logia, se desmembran todos los tentáculos para Europa, en las demás grandes logias de Europa. Es, la verdad, hermanos, una pesadilla lo que estamos viviendo, y aún así muchos siguen unidos a Bergalio. Hermanos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si estamos ya viendo cómo se está derrumbando la fe verdadera ante nuestros ojos en el mundo. Pues, hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si ya no hay misa verdadera, si ya no encontramos algún sacerdote católico verdadero, hermanos, nosotros tenemos que guardar como un tesoro en nuestro corazón, la doctrina verdadera del concilio de Trento, el Catecismo Mayor de San Pío X, el Santo Rosario Tradicional en latín de preferencia. Hermanos, si no hay templos católicos ya en nuestras ciudades y pueblos, porque han sido tomados ya por los enemigos y por los traidores, entonces, nosotros tenemos que guardar esa fe verdadera, hermanos. Donde esté un puñado de hermanos que guarden la doctrina verdadera, ahí estará la iglesia católica. Aunque sea uno, aunque sean dos, aunque naciones queden solamente con tres o cuatro católicos, ahí estará la iglesia católica verdadera. Hermanos, estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.